¡Lo prendieron fuego en su despedida! ¡Zapó, no se casa! Tucumán Despedida de soltero casi termina en tragedia Amigos, le quemaron testículos al novio ¡Uy, qué dolor! ¡Justo ahí! Tomate, queso, huevo duro Huevo duro Huevo duro Amigos, le quemaron testículos al novio Encima el chiste del fuego fue en el laburo del agasajado Lo que pasa es que las despedidas de solteros son contradictorias Porque supuestamente son tus amigos los que te las organizan Pero... Me siento Guido Casca diciendo esto ¡Te hacen pasar cada momentito! Mi hijo ya se iba del banco porque ya había cumplido su jornada de trabajo Y cuando salía sus compañeros decían ¡Vení que te saludemos! Y claro, empezaron a poner sello del banco en toda... ¡Sello! No sé si del banco, sello en toda la cara, en la ropa Lo llevaron adentro porque querían sacarse unas fotos con él Y de atrás uno, no sé quién, le echó un poco de alcohol De atrás le parece que se arrimaron un encendedor y le decían ¡Este va a un incendial! ¡No, no, hermano! Y la volatización del alcohol ha llegado a la llama del encendedor Y bueno, ahí están las consecuencias, nefastas Igual todos tienen derecho a tener su propia fiesta Hasta los solteros para siempre Están las chicas más lindas hoy del ambiente Así te estás excitado un poco La carpa está creciendo de a poco Así que la cámara va a tener que ir corriéndose ¿Hace cuánto que no? No, pero es demasiada cantidad, viejo Mucha harina para dos huevos, amigo ¿Te gusta Corjito algo o no? ¿Le entrarías o no? No Volviendo al asunto que nos quema el bocho Veamos qué pasa del lado de enfrente Cuando las mengolinis se hacen las difíciles Me contaron así mis amigas de Massachusetts Que así que fueron a despedidas de solteras Y eran tremendas, viste, así Este, garlopas paradas O sea, me contó encima la chica Que la llevaron como a despedida de soltera Y ella estaba embarazada, ¿no es? O sea, una situación horrible Ella estaba sola, así Todas las amigas yendo al vestriper Les dije, hijas de puta No tengo nada que ver con esto Estoy con mi hijo acá Me hacen chupándole la garlopa ¿Quién dijo que los strippers son decadentes? ¡Vaya duro! ¡No! 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 Ok, esa mezcla de Brad Pitt con una bolsa de basura no es el mejor ejemplo, pero mira este regalito... ¡Se te hace agua la boca, Pardini! ¡Hey! ¡Oh! Ok, man! ¡Get this thing going! Trade please, Michael. Fun? Is that the foot long? And then some. Es curioso como en algún momento al festejado o festejada se resiste y luego cede Voy a cumplir el sueño a Julia. Por primera vez vas a ver un pito en la tele. Más allá de la señora que está más contenta que el bambino en un jardín de infantes, el tema es la joda que le salió mal. ¡Guarda! Porque si fallaba esta, nos quedábamos sin invitado, ¿eh? La broma más pesada que me hicieron es mi despedida de soltero. Me ataron, me tiraron al piso, me rociaron con... había una botella de alcohol, me la rociaron y después me prendieron un fósforo al lado. Y me decían, lo tiro, no lo tiro, lo tiro, no lo tiro, lo tiraron. Y ahí me di cuenta que lo que me habían tirado era agua. Pero hasta ese momento yo pensé que me quemaban vivo. Amigos, me quemaron testículos al novio. La fiesta antes del encierro, digo, el casamiento, y el ocaso del buen gusto, nos llevan a una sola imagen. Esta. Vamos. Subí. Mirá, mirá. Debuta en Infama, bailando. El chico del momento y la chica del momento. La mujer de Ventura y Jorge Porcel Jr. Ahí bailando, Jorge Porcel. Vamos todos, vamos todos. Esto sigue mañana. Vamos, 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 Marina. ¡Durísimo!